Te proponemos moverte un poco, salir de la comodidad de tu casa. Ahora, salidas, show y espectáculos en Hora 15. Y claro que sí, ahora en Hora 15 los invitamos a viajar, por lo menos con la imaginación, ¿no es cierto? Porque aquí en Buenos Aires llueve torrencialmente. Le vamos a preguntar a nuestro invitado, él es César Bassetti, que es CEO, justamente, del Hotel Holiday Inn, allí en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Hola César, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a Hora 15. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, gracias por llamar y te cuento que acá también llueve. Ah, bueno, mirá, así que está torrencialmente aquí, por lo menos, la verdad, nos ha tocado... Sí, sí, acá también se han suspendido todas las actividades que había para el día, las ferias de colectividades, que es una fiesta muy linda que se hace acá en Rosario todos los años, recitales que había, se están suspendiendo varias cosas hoy. Todo suspendido, sí, porque realmente llueve y muy fuerte. Pero bueno, nosotros vamos ahora a centrarnos en este hotel maravilloso, como es el Hotel Holiday Inn, allí en Rosario. Ustedes saben que hay una plataforma muy importante a nivel internacional que se llama TripAdvisor, donde, claro, hace un análisis anual para poder determinar cuál es el mejor hotel de la Argentina. Y, oh casualidad, que tu establecimiento, César Bassetti, con él estamos hablando, está en el podio, en esta premiación que hace TripAdvisor de Best of the Best 2023. O sea, lo mejor de lo mejor en materia hotelería. ¿Cómo se siente, César, estar allí con este galardón en materia de hotelería? Ah, que es una hermosa pregunta. Me la han hecho en un par de ocasiones y siempre, creo que la he respondido todas las veces de manera distinta, porque también obedece al momento en el cual me lo preguntan, porque como me dedico a esto hace 23 años, ya sé que hay pocas verdades absolutas y esta es una, que todo es, nada es un lugar, todo es un camino. Y en la hotelería el camino es rapidísimo, porque al ratito que uno está recibiendo un reconocimiento, enseguida tenemos ese día el hotel lleno o hay que cambiar una bomba y tengo que cortar el agua en un piso y tengo que, o si no, o tengo un vuelo cancelado que están viniendo para acá y en media hora tengo 100 habitaciones que ingresar. Y así todos los días, todo el día, entonces es muy difícil sentir o disfrutar, sentarse a disfrutar y decir, uy, mirá dónde estoy, porque hay que merecerlo de nuevo ahora, el minuto que viene, porque si no una persona se puede llegar a enojar o una empresa que tiene mucha expectativa respecto a una presentación, nosotros tenemos que estar a la altura, porque si para ellos falla, puede llegar a ser una catástrofe para esa compañía y nosotros tenemos que hacerle empatía suficiente como para estar ahí al lado. Entonces es muy efímero, muy rápido y lo único que te hace sentir es un compromiso muy grande para merecerlo. Seguro, César. Y aparte, como vos bien describís, hay un gran trabajo detrás, prácticamente están de lunes a lunes, y 24-7 y tratando de darle a aquel visitante, ya sea extranjero o local, porque digo, en esto, cualquiera que haya ido a este hotel, que es maravilloso, por cierto, si querés después vamos a describir algunas habitaciones, porque tiene piscina, las habitaciones son realmente maravillosas, pero también, claro, uno dice, no es casualidad, ¿no es cierto?, que hayan recibido un galardón de tamaña característica, de decir de alguna manera, bueno, realmente vale la pena, visitarlo, más allá de que Rosario es una ciudad maravillosa, están a la altura y más, ¿no? Digo, ¿por qué ustedes creen que hoy se alzaron con este premio, no? Tenerlo y decir, bueno, ahora voy por más, trato de alguna manera de ayornarme, de remodelar, si es que así lo tienen que hacer, o ya lo hicieron en época de pandemia, ¿cómo fue este trayecto hacia este galardón, César? Bueno, de nuevo me has hecho otra hermosa pregunta, esto es una combinación de factores, yo antes de ser gerente general, que hace más o menos 18 años, fui ejecutivo de venta durante 4 o 5 años, hace 23 años que trabajo en el hotel, y, sí, muchísimo, por eso la parte de la presentación del hotel, que vos decís, bueno, ¿por qué merecerlo? ¿Cómo lo merecís? ¿O qué hicieron? Bueno, es una fórmula que siempre le explico de la misma manera, ahí se divide en 4 partes, la primera pata es la marca, es una marca que en una ciudad como Rosario, que no es una ciudad capital, y que es bien conocida en Argentina, pero muy poco conocida fuera del país, es una marca que ya nos presenta y nos da una carta de presentación que le da ciertamente, sobre todo al huésped extranjero, una tranquilidad que va por encima inclusive de la marca de la ciudad y de la provincia. Ese es el punto uno. Punto dos, la propiedad. La propiedad es una propiedad diseñada, casi te diría, artísticamente, porque es una propiedad que pasan los años y cada día está más moderna, porque fue construida con una concepción para ser iluminada, por ejemplo, con luz natural, siempre tiene ladrillos de cristal en las medianeras, piel de vidrio frente y contra frente, techo de vidrio, y además tiene un atrio común que comunica todos los pisos y que eso nos permite también que la luz y el aire fluya de manera sin frenos, básicamente, por todo el hotel. Entonces, ya es una concepción muy moderna, que es como que no tuviera época, es una torre de cristal iluminada con luz natural. Sí, es maravilloso. Estamos viendo nosotros un videito aquí por streaming, porque ustedes saben que la radio también nos pueden ver, nos pueden escuchar, pero también ver. Estábamos pasando justamente las habitaciones del hotel, el gimnasio, la entrada, la piscina, el estacionamiento. Uno queda maravillado, ¿no? ¿Cuántos pisos tiene en total, César? Veinte. Veinte, qué maravilla. Tiene veinte pisos, pero la nota de color es que estamos, bueno, ahí pasamos al tercer punto, que sería la ubicación. Ahí está. Estamos en un lugar estratégico, muy cerca de Oroño, muy cerca del río, y con un terreno que tiene 70 metros de profundidad, por ende pasamos más de la mitad de la manzana, y en ese centro de manzana que tenemos, del cual poseemos, hicimos la piscina y el solario. Entonces, no es como un hotel tradicional que puede llegar a tener la piscina en la terraza, y eso circunscribe la dimensión de la piscina a la torre. En cambio, de esta manera, no. Al tener un terreno tan grande, pudimos aprovechar para hacer una piscina con un solario muy generoso, y un lugar para que la gente pueda estar y disfrutar, comer, con la necesidad de estar en el cuarto, que ciertamente limita, por más lindo que sea. Seguro, seguro. Sí, y aparte siempre uno cuando... La marca. Sí. Ah, te decía, la marca, la torre, una torre construida artísticamente, la ubicación. Sí. La ubicación estratégica, y el tercer punto, que es el que más, uno de los que más fuerza hace, sobre todo en TripAdvisor, porque moviliza el corazón, es el servicio. Ahí está, el trato, la empatía. Claro, es el staff. Qué lindo. Nosotros, bueno, yo te decía, inauguré el hotel prácticamente, porque ingresé hace 23 años, dos meses después que se inaugure, y nosotros, por filosofía, por formación, toda la columna vertebral del hotel, como todas las personas que se han ido incorporando, y que se incorporan, tenemos como punto en común, es que nos sentimos huéspedes también. Seguro. Y nos tratamos como huéspedes. Ah, se cortó. No, no, te estamos escuchando, César, ¿eh? A ver si vos nos estás escuchando. Ah, pensé que se había cortado. No, no, te estamos escuchando, sí. Nos tratamos como huéspedes, te decía, entonces, de esa manera, sentimos tanto el hotel, como lo sienten los huéspedes. Seguro, seguro. Ahí te estoy escuchando. Sí, 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 sí. Y aparte, decíamos, ¿no? Tratar al otro como uno quiere ser tratado, César. La verdad que es maravilloso el hotel. Ustedes saben, pueden directamente a través de la página, ¿verdad? César, a través de la página web. Sí, holidayinrosario.com. Esa es la página del hotel. Todo junto. Holidayinrosario.com. Y el Instagram es holidayinrosario. Así también, todo junto. Y ahí los busca. Ahí están todos los datos del hotel para reservar, para ver fotos y demás. Perfecto. Perfecto. Y lo más lindo que para nosotros tenemos, que es lo que nos gusta y amamos esto, es que es un reconocimiento que nos carga de energía y combustible a nosotros. Seguro, seguro. Entonces, es como crear un círculo virtuoso. Nosotros estamos enamorados del hotel, hacemos que se enamoren de nosotros y nos devuelven el amor a través de ese reconocimiento y así el círculo continúa. Fantástico, César. Y la tarea cumplida. Felicitaciones. A disfrutar de este galardón y a seguir con muchísimos, obviamente, turistas y gente local que quiere ir a visitar allí esta maraviciosa ciudad de Rosario y hospedarse en el hotel. Gracias, César. Te mandamos un beso enorme. Gracias. Gracias a vos por el contacto y saludos a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Hablábamos con César Bassetti, es CEO del Hotel Holiday Inn en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.